Estamos ubicados en la localidad de Realicó, La Pampa, y estamos construyendo un jardín maternal. Es un edificio de estructura independiente de hormigón, con techo de chapa. Hay algunos sectores de losa de hormigón armado, aberturas de aluminio, puertas interiores, piso granito, piso vinílico en las aulas. Sí, la verdad que han quedado aulas interesantes en tamaño. Son aulas más o menos de 50 metros cuadrados, 60. Hay una más grande que está destinada a los niños, a los recién nacidos, que tienen el sector de cunas y demás, que es una aula un poco más grande, necesita más espacio. Bueno, ha ido variando, ¿no es cierto? Pero hemos tenido picos de 30, 40 empleados, un plazo de 4 o 5 meses, hemos tenido esa cantidad de empleados trabajando acá. No, la verdad que yo como papá he intentado que el edificio sea lo más funcional posible a los pequeños, para que pasen el mejor rato posible acá adentro. ¡Gracias!